Gracias por asistir a escuchar nuestras palabras y tener la paciencia de hacerlo. La Comisión de Relaciones Exteriores, aunque tiene un nombre muy largo que no lo voy a pronunciar porque se me va toda la exposición en ello, Quinta Comisión Especializada Permanente, tiene como misión justamente tratar todos los temas que tienen que ver con la soberanía de nuestro país, la integración de nuestras naciones, las relaciones internacionales y la seguridad, tanto interna como externa. Sin embargo, es necesario aclarar algunas cosas respecto a esta comisión, que es un poco diferente a las otras, porque tiene algunas atribuciones que son un poquito distintas. Y quiero explicarlas rápidamente antes de meterme en una lista de instrumentos jurídicos, tratados y proyectos de ley que hemos aprobado o estamos tratando en la comisión. Esta comisión tiene la exclusiva competencia sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los acuerdos o tratados internacionales que nuestro país debe ratificar. Como ustedes saben, de acuerdo a la actual Constitución, nosotros tenemos en este Parlamento la facultad de autorizar al Presidente de la República la ratificación o la denuncia de algunos tratados internacionales que por cuyo tema la Constitución establece deben pasar por este Parlamento, por este debate parlamentario. Este debate se hace, contrariamente a lo que son las leyes, en un solo debate. No hay dos informes, no hay primero y segundo debate en el caso de los tratados internacionales. Hay un solo debate, un solo informe de comisión. Es nuestra comisión la que tiene que hacer frente a todo lo que tiene que ver con los instrumentos internacionales. No solo tenemos, por lo tanto, la facultad legisladora cuando se trata de proyectos de ley que por su tema dicen relación con la seguridad de nuestro país y sus relaciones externas, sino también, como digo, tiene que ver con los tratados internacionales. Nosotros, la mayor parte del trabajo que hacemos tiene que ver con la ratificación o no, o con la denuncia de tratados. Y a veces la denuncia puede ser mucho más importante que la aprobación de un tratado. Ya les voy a mostrar un ejemplo señero que hemos aprobado este año. Una denuncia, extremadamente importante. O sea que Ecuador se sale de un tratado, no entra. Pero además tenemos otra facultad que nos da la Ley de Seguridad Pública del Estado, que es la de realizar un control especializado de los ministerios e instituciones públicas que tienen relación directa con los temas de seguridad. El EAC, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría Nacional de Riesgos, SENAIN, ¿no es cierto?, y Ministerio de Interior. Todos sus principales personeros, las cabezas de estos ministerios o instituciones o secretarías, deben rendir cuenta trimestralmente ante la Comisión en sesiones que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública, son reservadas, pero ante la cual, en las cuales, estos funcionarios deben someterse a las preguntas de los miembros de los once vocales de la Comisión. Realizamos eso trimestralmente, son rondas de presentaciones que tienen que hacer los ministros, ninguno de los aquí presentes ha pasado por ahí, no saben lo que es esa experiencia, pero en todo caso la hacemos con suma acuciosidad, y esa información, debo decir, es reservada para el público, pero no para los asamblistas, cualquier asamblista tiene acceso a ella. Quisiera terminar esta rapidísima intervención hablando simplemente de algunos de los más importantes tratados que hemos aprobado o denunciado en este año. Y quiero comenzar tal vez por el más señero, lo mencioné hace un minuto, el TIAR. Es para nosotros un orgullo, es una enorme fuente de satisfacción poder decirle al país que tuvimos algo que ver en sacar a nuestro país de ese tratado interamericano de asistencia recíproca, obsoleto, contraproducente y absolutamente fijado en la mentalidad de la Guerra Fría. No ha servido para nada. Cuando nosotros hemos pedido como latinoamericanos, hemos invocado el TIAR, la respuesta ha sido que los Estados Unidos han aliado con los enemigos de los países latinoamericanos. Pero cuando ha sido necesario para la política imperial, ese ha sido invocado para agredir y atacar a nuestros países. El TIAR es una institución cuya decadencia hemos acelerado con la decisión que tomamos este año. Ojalá que pronto sea solo un recuerdo remoto y todavía quedan países en el TIAR, ojalá que pronto se vayan todos. Rapidito, en el minuto que me queda, simplemente voy a enumerar los acuerdos. La tentación cuantitativista es enorme. Uno puede decir, hemos aprobado todos estos proyectos de ley, les puedo decir este rato, pero no tiene sentido, porque no importa la cantidad, sino la calidad y la trascendencia de lo que hemos hecho. La Comisión Permanente de Justicia hubiera justificado largamente, por ejemplo, su trayectoria con un solo proyecto de ley, el COIP, el Código Integral Penal. Y simplemente eso quiere decir. Pero rápidamente voy a enumerar los tratados y leyes que hemos aprobado este año, y me perdonan lo breve y lo concreto, porque ese es el tiempo que tenemos. Un acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la Federación Rusa en materia de pesca, que es un acuerdo de cooperación técnica en materia de pesca. Un acuerdo de seguridad social entre la República de Colombia y la República del Ecuador que permite a los ecuatorianos que viven en Colombia o a los colombianos que viven en el Ecuador acumular sus aportaciones de seguridad social, no perderlas por el hecho de trasladarse en el país y poder jubilar en cualquiera de los dos países, haciendo valer los aportes que han tenido en ambos. Eso es portabilidad de derechos. Hemos hecho un acuerdo de cooperación económica, comercial y técnica entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno del Estado de Qatar. Un acuerdo de asistencia en materia de aduanera con la República Bolivariana de Venezuela. Un acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de la República del Ecuador y la República de Turquía. Una convención, esto es tremendamente importante sobre todo para las provincias costeras de nuestro país, para la conservación y ordenación de los recursos pesqueros de alta mar del Pacífico Sur que le abre a nuestra flota pesquera todo el Océano Pacífico, ya no solamente nuestro mar jurisdiccional. Y voy a terminar diciendo que también hubo dos proyectos de ley que nosotros aprobamos, que fue el proyecto de la Ley Reformatoria, la Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado que permite a nuestras fuerzas militares ser utilizadas en casos de extrema necesidad en la defensa de seguridad del orden público interno. Y el proyecto de Ley Reformatoria, la Ley de Personal de Fuerzas Armadas que regula de otra forma la institución de los edecanes y los ascensos, la normativa de los ascensos de los oficiales de cierta graduación. He terminado mi tiempo. Quiero ser muy respetuoso con mis colegas. Podría decir muchas cosas más. Voy a dejar hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias.